poder entrar para que cualquiera de los vecinos o de las organizaciones, cualquiera que transite y ve un área de conflicto, tanto de tipo ambiental como de salud, muy intenso, pueda notificarlo y esa aplicación le va a permitir incluso georreferenciar la notificación. Nosotros preferimos llamar notificación porque denuncia lleva implícito el señalamiento de un delito, hay que investigar muchas veces, no podemos decir que cualquier cosa es un delito, por lo tanto va a ser un lugar de notificación de problemas de salud, por ejemplo la observación de muchos casos de determinado tipo de cosas que uno se entera a veces por los diarios, porque la autoridad de salud o el ejecutivo nunca la comunican porque es una mala noticia y habla del pésimo sistema de atención. Y por el otro lado georreferenciar, eso va a ser muy importante porque el que utilice esa aplicación va a ver aplicaciones de otras personas y va por ahí sorprenderse que son muchos los que están señalando un hecho, además no va a ser privado, va a ser público. Cada uno que interviene va a poder tener una retroalimentación de lo que él notifica y en caso de necesidad va a poder recibir asesoramiento. El OSAC no va a ser un gestor de conflictos, de problemas, vamos a ir a golpearle la puerta al ministro, al subsecretario, no, vamos a ser un dispositivo social y técnico de apoyo al vecino, a la organización ambiental para que esto vaya mejorando y no solamente en el aspecto del agua, porque hay muchos otros elementos que vamos a tener que empezar a cuidar porque la...